Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mextprimaria tenemos contestados los libros de primaria. En la página 27 de tu libro tenemos la segunda, más bien la actividad 2 del subtema que se está viendo, en donde te dice que te organices en una asamblea en tu aula, en tu salón, y con la respuesta recabada, recabadas que hayas hecho en las encuestas que previamente debiste haber hecho, vas a identificar las causas por las que los adultos encuestados no se dedican a lo que querían de niño. Entonces vas a analizar tus encuestas y esto te quiero comentar. Después de haber analizado y graficado la encuesta o las encuestas que hayan hecho ahí en su salón, en lo que es a nivel grupal, o por equipo, lo que arrojaron los resultados de acuerdo al salón, van a contestar y hacer esta actividad. Recuerda que tu encuesta será diferente y tus respuestas, o sea, tus resultados serán diferentes. Esto es un ejemplo para darte la explicación de cómo lo puedes hacer. Entonces, basándome en mi encuesta y en mis resultados, lo que yo pude determinar es que los adultos no se dedicaron a lo que ellos querían ser cuando eran niños, porque resulta que unos estudiaron cosas diferentes a lo que habían pensado cuando eran niños. Otro fue porque perdieron el gusto de lo que querían ser de niños y de grande cambiaron de opinión. Otra causa fue porque no pudieron entrar a estudiar esa carrera o ese oficio y por eso no se dedicaron a eso. Otra causa fue porque se dedicaron al negocio de la familia. Otra fue porque descubrieron que lo que pensaban de niños no era en realidad lo que esperaban ellos y entonces decidieron cambiar de carrera. Estas fueron algunas de las causas. Además, aquí vas a investigar las diferentes actividades a las que les gustaría dedicarse a las niñas y los niños encuestados. Y analizando la encuesta, esto fue lo que arrojaron. Dijeron que los niños se querían dedicar a ser bomberos, presidentes, abogados, maestros, deportistas, querían practicar un deporte como el fútbol o querían ser cocineros, policías, militares, astronautas, cantantes. Y esto fue lo que respondieron los niños varones. Las niñas, o sea, las mujeres, querían dedicarse a ser maestras, doctoras, enfermeras, actrices, negociantes, presidentas, inventoras. Y esto fue lo que respondieron. ¿Sabes lo que es una gráfica de barras? Recuerda que en las actividades anteriores, en el video anterior, se hicieron gráficas de barras. Así es que tu libro te dice que para saber más, consultes el libro de saberes para los alumnos, maestros y familias para conocer más acerca de las gráficas de barras. Te dicen en el punto 3 que debes de observar las siguientes imágenes y encierra con un círculo las fuentes de consulta que identifiques. Y observando, yo puedo identificar que el libro es una fuente de consulta, también el periódico y el boletín. Estas yo no las puse como círculo porque generalmente los cómics son de aventuras de héroes y de personajes ficticios. Y tampoco la revista porque generalmente las revistas son como de chismes y cosas así. Pero, pero existen revistas científicas en donde sí te dan a conocer cosas que podrían ser como, en este caso, fuentes de consultas. Y también existen cómics que se realizan para dar información en forma de dibujitos y que sean divertidas. Pero en mi caso, yo puse estas tres de acuerdo a lo que yo considere. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes. Vamos a ver el punto 4. Te dice que vas a dialogar en colectivo y registrar en su cuaderno las respuestas de las preguntas. Así es que si te lo dejan de tarea, aquí te dejo algunos ejemplos. ¿Qué observan en las portadas? Yo observé que son de diferentes colores. Unos tienen ojos. También se encuentran que tienen letras. Y resulta que los títulos tienen la letra más grande. Y te dice de qué trata. Por ejemplo, mira, aquí es un cómics. Al parecer es de risa. Aquí hablan del clima. Aquí te están diciendo que es un boletín. Y aquí van a hablar de la CEP. Y también se observa que el costo en algunas partes. Mira, aquí te dice que vale 30. Aquí también parece que vale 30. Esto es lo que yo observé. ¿Qué información creen que contienen? Bueno, yo considero que los libros tratan de algo relacionado a los ojos. El periódico, considero que habla sobre el clima y diferentes noticias. La revista parece ser que habla sobre la CEP. O sea, de la educación. El boletín, habla sobre ciencia. Y aquí el cómic, yo considero que está hablando sobre aventuras donde hay héroes y malos. ¿Qué tipo de fuentes de consulta son? El libro, para mi punto de vista, es de tipo monográfico, debido a que tuvieron que estar investigando de varias fuentes para informar, o sea, informativo. El cómics, considero que cae en la categoría de entretenimiento. Es decir, es una historieta la cual puede contener cosas de ficción imaginativa, pero también puede ser un cómics tipo informativo, o para comunicar algo, y este sería en cuestión del cómics. La revista, como el periódico, son fuentes que pueden tener categoría de tipo científico, pero también puede caer en la categoría de entretenimiento. Entonces, depende de la información que se tenga en la revista. Por ejemplo, si cae en la categoría de entretenimiento, es que está hablando a lo mejor de artistas, de caricaturas, etc. Igual el periódico, porque puede ser informativo, o bien, estás leyendo la sección de cómics, sería algo de entretenimiento. Entonces, pueden ser diferentes. Y el boletín informativo podría caer en la categoría de informar, o sea, informativo, de manera rápida y sencilla, a quien, en este caso, a la comunidad. La siguiente pregunta a responder es, ¿a qué tipo de texto pertenecen las imágenes? Bueno, las imágenes del libro y el boletín serían de tipo expositivo. Las imágenes del cómics y la revista, estas dos serían de tipo literario, y el periódico, sus imágenes serían de tipo informativo. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Bueno, lo que yo pude observar es que unos son textos, solo sirven para informar de manera breve y sencilla. Otra fue que el boletín y otros van a informar más detalladamente, como, a diferencia del boletín, el libro va a informarte muy detalladamente. El cómics y otros te dan información posiblemente detallada o te la pases bien, pero la revista puede darte información de tipo de entretenimiento, como te menciono aquí, o de tipo informativo, dependiendo del género que esté manejando la revista, si es científico o si es de entretenimiento. ¿En cuál imagen encuentran viñetas? En el cómics. Pero también, si tú has estudiado cómo se forma un boletín, también el boletín puede llegar a tener viñetas. Acabas de observar, tú acabas de observar las portadas de una revista, un libro, un periódico, un cómico, un cómico historieta y un boletín informativo en los que se muestran personas que son noticias en México. Pasemos entonces al punto número 5. Con el apoyo de tus maestros, conversen sobre los diferentes tipos de medios de comunicación que aparecen en la ilustración. Resulta que los medios de comunicación pueden ser los libros, la prensa, en este caso el periódico, la prensa escrita, como el periódico, también puede ser la radio, que yo te la estoy anexando, aunque ahí en los dibujos no aparece una radio, pero yo te la menciono. La televisión también puede ser un medio, el cine, el internet, las redes sociales, entre otras. En este caso, en las imágenes se presenta la prensa escrita, como los periódicos y los cómics y las revistas. Y estas sirven para dar información, comunicar diferentes temas a diferentes comunidades o grupos de la sociedad. Número 6. Elige una de esas fuentes de consulta y dibújala en tu cuaderno. Toma en cuenta que el personaje del que se hablará eres tú. ¿Cómo te dibujarías? Bueno, yo me dibujaré muy feliz y contenta. Voy a contestar las siguientes preguntas para luego mostrarte mi dibujo. ¿Qué estarás haciendo? Bueno, estaría haciendo ejercicio. ¿Qué te gustaría que se dijera? Bueno, que soy deportista, destacada y que he ganado muchísimas medallas de oro. Y este sería mi dibujo, en donde yo estoy seleccionando el periódico y aquí estoy ahí haciendo ejercicio. Y esta es la nota donde supuestamente están hablando maravillas de mí, que soy excelente deportista. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es un boletín informativo. Para ello te dice que debes de consultar el libro de saberes en donde puedes sacar más información. Con apoyo de tus maestros, revisa la imagen de un boletín informativo. En el boletín informativo puedes contener estas partes. Mira, un boletín informativo contiene títulos, notas informativas, fotografías, dibujos, gráficas, fechas de publicación y números de boletín. Así es que me traigo el boletín. Lo más seguro es que en tu escuela te hagan, que traigas, consigas un boletín. Y este fue el que yo encontré, en donde este boletín puede observar que tiene un título. Si te das cuenta, tiene las letras más grandes y más llamativas. También contiene lo que es la nota informativa, es decir, la información que quieren darme a conocer. Contiene también lo que son los dibujos, fotos o gráficas, dependiendo de lo que tenga. Contiene también la fecha de publicación, que aquí está en la parte superior de la, casi lo que es la esquina derecha. Y también contiene lo que es el número de boletín, es decir, el número uno. Porque recordemos que los boletines se van publicando. O unos pueden ser boletines semanales, mensuales, cada año o dependiendo de cómo se requiera. En este caso es el boletín número uno. De las partes mencionadas que aquí mencionaron, vas a escribir cuáles tú identificaste en el boletín que hayas traído en clase. O si te lo dejan de tarea, identifica cuáles son esas partes del boletín que tienes en tus manos. Y esta fue mi respuesta. En este boletín yo pude identificar lo que es el título que estaba por acá, la nota informativa, las fotografías y dibujos, la fecha de publicación y el número del boletín. Nos acercamos en pequeñas comunidades y con ayuda de tus maestros acuerden sobre las formas en que presentarán la información a la comunidad del aula. Es decir, que muy posiblemente la maestra les diga que es momento de hacer el boletín o que ya lo hayan hecho. En el inciso A te dice que tomen en cuenta que el texto a presentar es un boletín informativo, o sea que es momento de realizarlo y como título debe de llevar Niñas y Niños en mi aula Somos Noticias. Así es que todos van a realizar prácticamente casi el mismo boletín con diferente información, pero deben de tener como título este Niñas y Niños en mi aula Somos Noticias. Para ello pueden apoyarse en las palabras que han aprendido, el resultado de su encuesta. Puedes apoyarte en las gráficas, en los dibujos, conclusiones de lo que han encontrado, en cuanto a lo que se dedican, a qué les gustaría dedicarse o quienes participaron en ella. También recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mexprimaria.com.mx, estando en la página de selección de listas de videos, o el botón de nuevos libros, o los nuevos libros de la nueva escuela, y al seleccionar ese botón te aparecerá una pantalla como esta. Selecciona el grado que tú estás cursando, ejemplo, cuarto grado, para que te aparezcan las materias disponibles, selecciona la que tú necesites, y luego te van a aparecer los videos. Selecciona el número de página, dependiendo de lo que te hayan dejado de tarea, selecciona el video, te pones a hacerlo, y podrás realizar tus actividades con ayuda de mexprimaria. Pasemos al punto número dos, que te dice que en pequeñas comunidades y con apoyo de los maestros, van a elaborar un borrador de su producto final, es decir, el boletín. Recuerden incluir ejemplos, opiniones, dibujos y gráficas que resultaron de las de su encuesta. Dialogen sobre el contenido que integraron junto con sus maestros, y informen de manera clara sobre lo que quieren comunicar. El texto que van a realizar debe de incluir, vamos a mencionarlo para que te fijes muy bien, debe de tener título y también un subtítulo, viñetas si es que son necesarias, porque no todos los boletines tienen viñetas. También debe de incluir lugar y fecha de publicación, la información de los datos reales elaborados de las actividades, o sea, el análisis de las encuestas, la encuesta, o dependiendo de lo que hayan hecho ustedes en su salón, debe de incluir fotografías, dibujos o gráficas, palabras escritas correctamente, signos de puntuación utilizados adecuadamente, fecha y nombre de autores. Así es que percátate que tenga todo esto tu boletín para que te saques un diecesote. Por ejemplo, mira, yo voy a hacer mi boletín. Le voy a poner la fecha y el lugar donde fue hecho, en este caso, en el Distrito Federal. Bueno, aquí ya no se llama Distrito Federal, en este caso sería la Ciudad de México. Pero si tú vives, por ejemplo, en Oaxaca, aquí tendría que decir Oaxaca. También le voy a poner el título. Recuerda que el título de todos los boletines va a ser el mismo. Niñas y niños en mi aula somos noticias. Le voy a poner el número de boletín. En este caso es el número uno. El subtítulo, que aquí te lo dice. Mire, este es el título y el subtítulo. Y le voy a poner lo que es la información recabada, de acuerdo al análisis que realizamos. Y voy a ponerle unos dibujos y una gráfica, porque es importante esta gráfica para entender algunas cosas. Del mismo modo, realiza tu boletín. Recuerda que este puede ser de una o dos hojas o como lo especificen los maestros. Y no olvides también ponerle la fecha y el nombre de los autores. Mira, aquí está la fecha y aquí está el nombre del autor. ¡Listo! Escriban sus opiniones, conceptos y conclusiones a las que llegaron en colectivo. Por ejemplo, yo voy a escribir esto. La opinión del grupo fue que fue divertido realizar un boletín informativo y pudimos informar a la comunidad que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando la gente se proponga hacerlo y que las niñas y los niños pueden ser de grandes lo que ellos quieran ser. Solo hay que trabajar para conseguir el objetivo. Esta sería mi opinión que la voy a escribir. Verifiquen si el texto realmente habla de las niñas, niños de su aula y escuela. A esto lo van a verificar ahí en el grupo. Intercambien sus escritos con otras pequeñas comunidades de trabajo y observen y lean el texto de sus compañeros que hayan intercambiado. Si es necesario, hagan sugerencias que consideren importantes. Lo construimos. Sería otro subtema en donde pequeñas comunidades y con apoyo de sus maestros revisen y ajusten las líneas del tiempo que hicieron como lo haremos. Así es que te vas a ir a este subtema y vas a buscar lo que es la línea del tiempo y la van a ajustar. Copien la siguiente tabla en su cuaderno. Mira, esta es la línea del tiempo que van a ajustarlo dependiendo de las fechas si coinciden. Y si no coinciden, colóquenlas dependiendo de lo que requieran. Van a copiar la siguiente tabla que se encuentra en tu libro y van a registrar las actividades que aún no han llevado a cabo. Es decir, las que les falta. Si creen conveniente, agreguen algunas más como invitar a los estudiantes del grado superior o algunos maestros para su exposición. Así es que me traigo la tabla para decirte cómo fue que yo la llené. Tenemos que la tabla está formada por una, dos, tres, cuatro, cinco columnas y tiene una, dos, tres, cuatro filas. La actividad, en este caso voy a ponerme a traer, me traje mi línea del tiempo para poder llenar esta tabla. Actividad que me hace falta es revisar el borrador del boletín y que sería esta que está aquí. El material que requiero para revisarlo pues un lápiz para corregir tal vez algunos colores. Aquí tú le vas a escribir el material y la fecha que yo puse fue que el 8 de septiembre pero no lo he hecho todavía así es que he estado algo atrasadita. El responsable pues es el equipo número tres y las personas involucradas pues es el equipo tres, o sea, mi equipo. La siguiente actividad que me voy a, me hace falta es realizar la versión final del boletín. O sea, esta, el material que requiero son hojas y lápices de colores. La fecha sería el 11 de septiembre. El responsable sería el equipo número tres y las personas involucradas pues seguimos siendo el equipo número tres porque pues es nuestro boletín. Y la última actividad que me hace falta es evaluar qué aprendimos, o sea, esta que está aquí. El material que se requiere pues es el boletín que ha elaborado. La fecha debe de ser integrado el 12 de septiembre. El responsable pues va a ser la maestra porque es la que nos va a calificar. Y la persona involucrada sería todo el grupo, en este caso, mi equipo. Listo. Van a revisar y corrijan su boletín. Para ello tomen en cuenta las anotaciones, o sea, es momento de corregir. Verifica la estructura para que quede todo perfecto. Y después responde ¿Cómo darán a conocer su boletín informativo? Estos aquí se tienen que poner de acuerdo con la maestra. Por ejemplo, en mi salón se va a dar a conocer por medio del WhatsApp de la comunidad de mi grupo y también se va a realizar lo que es un periódico mural. Aquí van a acordar en su pequeña comunidad, en su equipo o en el grupo cuál es la mejor estrategia para publicar lo que es el boletín informativo a otros grupos. Y recuerda que, pues, aquí en el libro te dice que realicen un periódico mural. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran como tus amigos, cuate, vecino, el primo. Te invito a que te suscribas, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.